Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, dijo que la crisis política comienza a resolverse a través de las elecciones, sobre todo si son participativas y si son donde se comienza a desconectar la parte de la despolarización. Sobre todo si son elecciones participativas y si son elecciones en donde comenzamos a desconectar la parte de la polarización. En la parte de la despolarización se comienza a desconectar con el lenguaje mismo. Ese lenguaje descalificador, SOES, etcétera, que se usa mucho en redes sociales, socava la credibilidad misma de las elecciones. Las elecciones, para ser efectivas, necesitan un intenso factor de confianza y de participación. De manera que tenemos ante nosotros un reto histórico. Y cuando digo ante nosotros, nosotros somos todos, ¿verdad? El pueblo es el que está en un lado y el que está en el otro lado. De manera que confiamos, esperamos que estas elecciones sean llevadas con madurez, con sensatez, con participación, con diálogo. Mucho se ha dado hasta el momento, desafortunadamente, una adjetivización de lo que el otro está haciendo, específicamente de la oposición. Vos encontrás, en la mayor parte, hay uno que otro documento interesante, como uno que apareció ayer, pero si no, te encontrás elementos de desconfianza. Esto es una trampa, esto es malo, esto no sirve para nada, esto lo están haciendo por cosméticos, etcétera. O sea, una descalificación y adjetivización que no lleva a ningún lado. Amador dijo que estas elecciones pueden ser mejor que en años anteriores. Mejor que en los años anteriores, y puede ser lo contrario, igual, depende de la voluntad política de las partes. Yo diría que tenemos que comprender que las elecciones, ese sí es el camino. Las elecciones es el camino para dirimir todas las contradicciones, las desaveniencias que tenemos. La elección es el ejercicio pleno de la libertad del ciudadano. Debe aferrarse a él, debe de ejercerlo, debe protegerlo. Noticias 12, Darlene Tellez.